Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Qué hacemos? Tontado, si tengo que decirte por qué lado se empuña la espada, es que no estabas prestando atención. ¡Luchad hasta el final, muchachos! ¡El montacargas se mueve! ¡Aguantad, muchachos! ¡Ya vienen los refuerzos! ¡Preparaos, muchachos! ¡Sinfo, muchachos! ¡Sinfo, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hinchad sin descanso! 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 ¡Están volviendo! ¡Preparaos! ¡Hinchad sin descanso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No estoy distinto! ¡No tengo suficiente costa! ¡Aciencia! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Tengo poca cola Me necesito más cólera Vamos a morir todos Todavía no Tú debes de ser el que encendió las almenaras Ayúdame a liberar a los reclutas para que eleven la catapulta Ahí Protegamos a los reclutas mientras elevan la catapulta Ahí está Ahí está Tengo soca cola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hurra! La catapulta está en posición. Lamentarán haber asomado sus feas caras por la fortaleza bastión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay que decirlo. Nunca volveré a ver, amiga. Los vigías dicen que vendrán más portadores del infierno en cualquier momento. Hay que proteger a los soldados. Si no perdemos a más, la plataforma subirá más rápido. Todavía no... La catapunta está en posición. Lamentarán haber asomado sus feas caras por la fortaleza bastión. ¡Gol los cosmonos! ¡Gol los cosmonos! ¡Gol los cosmonos! ¡Gol los cosmonos! Todavía no. 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 están muertos, pero no pienso abandonar mi puesto. Haz algo útil y gira ese torno. No te preocupes por mí. Ya sigo yo encargándome de elevar la maldita catapulta. No me puedo creer que dejes que haga esto yo solo. No estoy listado. Listo. Le prometí al Capitán Hyde que controlaría un mal genio. Hazme un favor, no le digas que te he gritar un poco. Vale. Necesito regresar. Los demonios de Azmodan han abierto una enorme brecha en el muro y están invadiendo las profundidades. Si no la cerramos invadirán la fortaleza. Entonces la sellaré. Podemos ir a luchar contigo. Una caravana se ha... No todos podemos ser guerreros. Alguien tiene que vender el equipamiento. No. 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 Los demonios han entrado en la fortaleza. ¡Vienen de abajo! ¡A las armas! ¡A las armas! Día 9. El joven comandante Calderos cree que la plaga demoníaca huirá ante la primera demostración de fuerza del bien. Pretende liderar un ataque desde nuestras fortificaciones mañana. Puede que él sea tan inepto como para lanzarse al suicidio, pero mis hombres no irán con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a ver! ¡Va a ver! No hay que ir. ¡Gracias! Todavía no. 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 ¡Gracias! 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 No estoy listo. No tengo suficiente coche. ¡Gracias! 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 ¡No voy a poner! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy visto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!